La consolidación del trabajo por la garantía de los derechos de las mujeres vallecaucanas, la disminución en las diferentes violencias y la articulación de un trabajo con enfoque de género y transversal entre dependencias hacen parte de los logros de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca durante el 2017. El principal logro es el presupuesto. Después de haber tenido un presupuesto del 2016 de 2 mil millones, en este año tuvimos un presupuesto de un poco más de 5 mil millones de pesos, los cuales nos han servido muchísimo para poder trabajar todos los ejes de la política pública. El empoderamiento económico, hemos tenido unos avances grandísimos, hemos beneficiado a más de 4 mil mujeres en el departamento. El acompañamiento a la ruta de atención de víctimas de violencia de género ha sido fundamental para sensibilizar a los vallecaucanos. Hemos trabajado en los 42 municipios, hemos hecho presencia, en este momento estamos trabajando en una herramienta tecnológica que es en el eje de una vida libre de violencias para las mujeres, donde hemos logrado articular acciones con las diferentes instituciones. El reconocimiento de la Secretaría de Mujer ha sido fundamental en 2017. Históricamente la Secretaría había sido invisibilizada, en este momento puedo decir que en los 42 municipios ya este tema se está trabajando, se está abordando, tenemos los alcaldes comprometidos, tenemos enlaces de género en la mayoría de los municipios. La sensibilización del empresariado con el sello Equipares y los incentivos tributarios por la vinculación de mujeres víctimas de violencia, así como el trabajo con la comunidad LGTBI, hacen parte de la gestión desarrollada bajo la directriz de la gobernadora Dilian Francisca Toro. ¡Gracias!